Eres... y si me meto yo en un lío Ah, bueno, vale Dime, dime una palabra, por favor, para el castellano, para hacer una rima, venga, una palabra Muy bien, volverán Volverán, muy bien, gracias Hola, ¿cómo te llamas? Jesús Jesús ¿Cómo te llamas Jesús? Llámame... sí, Jesús, 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 Jesús Te pregunto a un compañero, ¿es de Madrid? Mi reino no es de este mundo Mejoras, mejoras Dime... Dejadlo todo y sígueme Sí, verdad La leche, a ver, eh... Jesús, eh, Jesús Como ya lo has dicho, volverán, dime otra palabra, por favor Oscuras Volverán o Oscuras, muy bien Otra persona, hola, ¿cómo te llamas? Dick Dick, como el... Como la ballena Como la ballena Como el apellido de la ballena O sea, por favor, os digo que José Luis del Puma, Jesús y Dick Vale, más habituales, ¿vale? Vamos a empezar de nuevo, eh De nuevo, a otra persona, rica Hola, Alex Digo, hola, ¿cómo te llamas? Membrillo Membrillo Sí, Membrillo Te voy a llamar... Membrillo Membrillo ¿Una cucharita por ahí? No, eh... Estás al lado de Jesús, ahí, eh Membrillo, dime... Membrillo, dime... Membrillo, dime una palabra de castellano Membrillo Membrillo, una palabra... ...de Madrid, ¿verdad? Sí, de la cosecha ¿Qué palabra, Membrillo? No, ni cuando quieras, eh Sí, vale, gracias Dime una palabra, venga Ay, gracias, papá Sí, venga Venga, sí, pero una palabra Que se te ocurra, venga Vale, tarde ¿Cómo? Tarde Tarde, oye, pues... Sí, 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 sí Por Dios Tarde A ver, eh... A ver, ¿cuántas veces a lo mejor, Alex? Hola, ¿cómo te llamas? Satanás Satanás ¿Cómo me digo lo mejorcito, eh? Ese... Ese congollo de... Tan nutrido, ¿eh? ¿Qué va? A ver, Satanás Eh, ¿qué? ¿Satanás? ¿Satanás? ¿Cómo me ha dicho el acento? ¿Satanás? 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 Sí, no hace más moderno, ¿eh? ¿Satanás? ¿Satanás? Sí, Satanás El grupo Satanás Trabajo de Satanás A ver, Satanás ¿Eren aquí, el madriño? Eh... ¿Te parece menos tú? Dime que sí ¿Te parece menos tú? ¿No le he ven a hallazón? Sí, ¿no? De puta madre Vale, muy bien ¿A Satanás qué va a merecer? Bueno, a ver... A ver, Satanás Dime una... De hecho, como había dicho, tarde Dime otra palabra, venga Sobrio Tarde, sobrio Joder, eh... ¿Cómo te ha mencionado? ¿Hola? ¿Cómo te vas? A mí déjame en paz Yo no quiero saber Bueno, pues sí me va a tener un lío Y no sé qué Vale, Alex Otra persona, venga Otra persona, venga Otra persona, venga Hola, ¿cómo te llamas? Gregorio Gregorio ¿Te puedo llamar? Gregorio Gregorio Vale, perdón No tengo sentido del humor Ha venido a un sitio adecuado Eh... Gregorio Han dicho tarde Han dicho sobrio Otra palabra, por favor Caracteriza ¿Qué tal? Una persona, una mujer Una chica, por favor Vale, una chica Hola, ¿cómo te llamas? ¡Mario Elisa! Mario Elisa Mariel Elisa Eh... ¿Es de Marileña? Marielisa Más que estos Venga, Marielisa Vamos a acabar ya Dime una palabra Una palabra que tú quieras Eh... Cualquiera, una palabra Venga La polla ¿Qué? La polla Las tías siempre igual No, no, no Yo no llego la polla Y otra cosa Amor mío Tarde, sobrio Caracteriza Y... Y le ha vuelto Amor mío Es muy tarde Es muy tarde Amor mío El gallo ha vuelto a cantar Con su sobrio kiriki El cual le caracteriza Gracias